hola ande bastadores que hoy como andan, ay basta, hola furros como andan, esperan muy bien este estamos en otra edición de battlecans, creo que a todos ya lo vieron, pinche está todo ciego, estúpido pero bueno estamos aquí, me he dado cuenta que mis waifus subieron el precio, ya se dieron cuenta cuánto cuestan señor Sierra antes costaba 1200 y cuesta 1600 ahorita esta waifu costaba 3900 y otra cuesta 5200, porque subió tanto el precio, que onda de aquí a cuando las waifus valen tanto, yo recuerdo que aquí y por aquí no están luego youtube, youtube, ay mira que es esto, no sé, pero no tengo dinero, a ver vamos a tirarle una vez gato borolas a ver que tal, vamos a mandar un gato borolas, por favor regálame a la gata amante para probar, para calarla y a ver si está chichona, ay no me regalan speed, ya tengo mucho speed para que me regala más speed, yo quiero que me regale, no sé, algo ahí diferente algo como una gata amante o algo, no sé si es cierto, a ver vamos a ver, creo que tengo un ticket no sé si hay ticket, ticket, no, no hay ticket, entonces estamos en la pobreza miseria a ver, vamos a entrar, a empezar, vamos a jugar los stages, me queda un poquito de energía así que nada más para hacer el relleno, el video de relleno, es cierto, porque subieron mis waifus porque están más caras ahorita, el moneco no valía 198, valía como 130, porque ahorita está muy cara moneco me subieron el precio, ahora las waifus me cobran más, de aquí a cuando, esto es obra de Putin que acaso Putin con la inflación que hizo por el PAM, hizo que las waifus de alguna otra forma cobren más caro, no sé, qué está pasando aquí, qué fue, el PAM o el gas, no sé, cualquiera de esas dos cosas que han subido, incrementaron el precio de las waifus y yo ya no lo puedo pagar, yo ya no lo puedo pagar por ejemplo, la waifus de 1680 te vale 2240, con eso te compras un celular gama alta, medio uso y yo a mí no me alcanza, esta es mi queja de esta edición, hoy es la edición en la cual Star se queja de los precios ahora TDD cuesta 640, madre mía TDD, con eso me puedo ir al cine, así que no, bueno, me puedo ir al cine y puedo comer paquetes de salchicha con un hot dog y no sé qué, cómo se llama, totopo, ay no me acuerdo, tostadas, algo así, no sé algo de tostadas, que te cobran 200, no solo por esa mierda, luego esa porquería ni vale eso, pinche cine de mierda cada vez te cobran cosas así, por lo menos sin valer la pena, no dirá, bueno, sabe rico, coño, que valen esos, esos 700, pues no mames, pinche porquería que venden, que sabe horrible, este, sabe más rico las tortas de perro, de taco de perro que venden en la esquina que la cosa que viene en el cine, no sé, de verdad, pinche cine culero, solo las palomitas vale la verdad, gente si vas al cine, solo compra las palomitas, porque hasta los dulces son la misma mierda que venden en el Oxxo guay, un nuevo devastador, ahí yo quejándome y un devastador que se aparece, muchas gracias al devastador que se acaba de hacer devastador, se le quiere un montón, quien sea, quien sea, te mando un abrazo y pues ya, ya está, y así como que, no sé quién seas pero, se te quiere, se te quiere, bueno, me estaba quejando, regresamos a la queja, los dulces que venden en el cine no vale la pena, realmente no vale la pena, yo preferiría mil veces meter de contrabando, así como la canción cuando sea de vez en cuando, pero esta vez más tiene que ser siempre, cuando sea de, no sé, de contrabando pero, a esta canción me deben de cantar ustedes, hijos de su madre, cánteme esta canción, aunque sea de vez en cuando aunque sea de contrabando, no, no, por favor ignoren esa faceta de estar, está enamorado de ustedes, así que mejor ignórenlo ah, como que yo no he visto eso, bueno, vamos a seguir, está muy fácil en los estadios, o las waifus hicieron más chetadas pueden ser dos razones, y yo no sé cuál es la, la más destacable, así que, pues, bueno, tenemos ahí unas waifus bechubonas, ya, están muy caras las waifus, a ver, ya había sacado precios, la verdad que está súper económica es Moneko, Moneko súper económica, que ya no está tan económica como antes, pero, pues, sigue estando en un rango accesible miren cómo baila, miren cómo baila, ay, Monequita, necesito a Moneko Eji, Moneko que se vio muchas horas de algo y se volvió Eji, entonces, Moneko, Moneko se vio el tutorial de, cómo se llama, de cómo actuar como Sasuke y a Moneko Eji, entonces, Moneko Eji es superior a Moneko normal, pero, pues, bueno, ay, miren a la angelita cómo viene dice, mire mi carita, voy a matarlos a todos, y así, acá, ay, serpiente, ay, serpiente, vamos a serpiente cómo se entiende, otra angelita, ah, no, la del látigo, la del látigo es totalmente bondage y te agarra y te enrolla con el látigo y luego te pone ahí en cuatro y te da, no, no es cierto, no es cierto dice ella, no, si es tan tranquilita y tan salvaje, no me lo puedo imaginar, no me lo puedo imaginar a ver, vamos a mandar, ellas son los antirrojos, realmente ellas son los anticomunistas, son los, son las chicas capitalistas de verdad, ellas son buenas contra los rojos, y luego tengo a titititi, que es el relleno de contrabandali ella sí está de contrabanda, ahorita, ella sí como que no es parte de la escuadra waifu, o tal vez sí ves, que es titititi, sí, sí, y los otros también son sí, sí, por ejemplo, esta y estas, las otras waifus también son sí, sí entonces, creo que ella sí es parte, creo que sí es parte, pero es de rango inferior, rango inferior, soldado de clase baja Entonces, está bien, titi, titi Está incluida, pero es como que La más débil de todas Y pues vamos a traerla Vamos a, ay no, ya no tengo poder, a ver Nos queda, bueno, ya no nos alcanza Me quedé pobre y agota, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para rellenar el videíto? ¿Qué hacemos para rellenar? Bueno, no sé, de estos gatos, ¿cuál vale La pena? Porque yo creo que me van a dar en la madre Yo estoy pensándolo bien, y de los super gatos Pues solo tengo, ah, creo que voy a mejorar al señor Sierra, creo que el señor Sierra va a llegar a nivel 20, y estos, no sé si va Algan la pena seguir mejorándolos Tengo a Lois y a Aura, que están fuertes Y señor Calabaza, no sé, me ha defraudado mucho Y pues estoy dudando de él Está dudando a quién va a ser su próximo heredero Así que, pues no sé, señor Calabaza Y pues, ella está muy chichona Hermosa, fuerte, pero No sé, no, ya no le llego al precio Con 5200, pues qué puedo hacer Con 5200, no sé, puedo hacer muchas cosas Entonces, yo siento que ya no le llego, ya vale Ya es una waifu de lujo Y no llega a mi presupuesto De estar todo pobre, así que No sé, no sé quién mejorar realmente Vamos a ver si podemos darle un poquito de power A alguien, ganamos algo Ah, sí, cierto, gané a la Valkyria Sí, cierto, la Valkyria regalada Entonces, no sé, tal vez podría meterla Pero no la voy a mejorar todavía No la voy a mejorar porque siento que es un desperdicio Ahora mismo, dígame a los devastadores Si vale la pena, yo creo que sí Tiene buen rango y creo que contra el diablo Podría funcionar porque no se arriesga tanto Entonces, podría ser, podría ser Vamos a mejorar al señor Sierra Ah, señor Sierra a nivel 14 A la madre, ya se potenció el señor Sierra Si vamos a evolucionar ¿Tendrá evolución en modo 30? Sería padre ver su evolución en modo 30 ¿Cómo sería? ¿Verdad que es señor Sierra? Señor Sierra normal O sea, literal no cambia nada Solo se quita este 10 Y pues ya está Es toda su evolución No cambia casi nada Yo lo veo igual No sé, no sé qué cambios tendrá Yo lo veo igual Solo como que se volteó un poquito Y ya está Y todos estos, no sé Estos no tienen evolución Ya los vi No tienen Es más, antes se los voy a mostrar Para que vean que son estafa A ver, son estafa Vamos a Gatopedia No es a Gatopedia No, ¿qué es esto de Gamamoto? ¿Qué es esto? Este es Gamamoto Desde aquí puedes mandarlo de excursión Para que exploren Busca, ¿qué es esto de Gamamoto? ¿Qué hago con Gamamoto? Nueva zona descubierta A ver, ¿qué hago? ¿Es como un treasure hunt? ¿O qué pedo? A ver, excursión Gamamoto Ah, ahí se va Ahí se va La búsqueda comenzó ¿Qué hace Gamamoto? ¿Me da cosas? ¿Es como un treasure hunt? ¿Qué pedo? No sé No lo había visto acá A ver, ¿qué es eso de Gamamoto? Ni lo había visto Bueno, ya lo puse Ya lo mandé Yo quería entrar a Gama Gama, 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 Gama Media No sé, entra a Gama Media Gatopedia Gama Media Yo quería entrar a la Gatopedia Para ver a las waifus Y pues, entra a Gamamoto Y no sé qué sea Gamamoto A ver, ¿dónde están mis waifus acá? Ahí está, miren Miren, no tienen fase 20 No tienen nivel 30 Así que, yo no sé Si hay una evolución más Pero yo creo que no Yo creo que están En modo 20 Creo que mi waifu la chichosísima Tampoco tiene Tampoco tiene nivel 30 Ahí está, ahí está Mi waifu la chichona No tiene No tiene nivel 30 Solo tiene nivel 10 Así que, bueno Estoy en la Creo que los gatos normales Sí tienen A ver, ¿dónde están los gatos normales? A ver, ¿dónde estás? No te vayas Viene a Gatope A Gatope A ver A ver, los gatos sí tienen Mira, tienen 3 transformaciones Falta una que no es desbloqueado A ver, de los gatos especiales Ah, mira, Moneko Ay, mira, hay una evolución de Moneko Moneko normal Moneko pobre Ahí está, la pobre está aquí Luego Moneko se superó Y empezó a trabajar de Godin Y pues ya Moneko tiene Para apagarse la luz Así que sí hay una Moneko especial No sabes Este es Moneko clase baja Moneko clase media Y Moneko ya Fi, 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 fi Así que ya lo vamos a dejar hasta acá Yo creo que hasta aquí Se acabó la edición De estar en Battlecast Este, consejitos Consejitos Que mejoro, que no mejoro Y pues ya me voy Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye